¿Cómo están amigos? Muy buenos días, siendo exactamente 10 y 52 de la mañana. Por supuesto, nosotros ya estamos acá lleno de información aquí en su bloque informativo SSN el día correspondiente el día de hoy, viernes, fin de semana, 12 de noviembre. Le damos la cordial bienvenida y gracias por permanecer con nosotros. Bien, ahora sí nos vamos a la información del plano local Cusco con noticias positivas. ¿Qué es lo que está sucediendo? Tenemos la información completa para ustedes porque el gobierno regional logra certificación ambiental para acelerar ejecución de la vía expresa. Una de las principales interferencias que enfrentaba la ejecución de la vía expresa, obra anhelada por los busqueños por más de 40 años, era contar con la certificación ambiental, documento que fue otorgado por la Dirección General de Asuntos Ambientales del Ministerio de Transportes y Comunicaciones del Perú. Vamos a cambiar de tema, pero nos quedamos en el bloque local ahora con noticias positivas. Nos vamos a ir al sector de la salud y vamos a hablar de E-Salud. ¿Qué es lo que está sucediendo? Porque E-Salud Cusco produce repelente natural para prevenir la propagación del dengue. Un repelente natural para prevenir la picadura del mosquito del dengue es producido actualmente en el Hospital Nacional Adolfo Guevara Velasco, cuyo insumo principal es el aceite del molle, un árbol abundante en Cusco y que será distribuido a nivel nacional. Así informó el doctor Carlos Mesa Vilca, gerente de la red asistencial E-Salud Cusco. Bien, vamos a cambiar de tema y nos vamos al bloque nacional de la información para ser exactos hasta Junín. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, Fiscalía que investiga a los dinámicos del centro se declaró en emergencia. La Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Junín que tuvo a su cargo la investigación del caso Los Dinámicos del Sur del centro se declaró en emergencia por la falta de investigadores, personal fiscal y logística. Vamos a cambiar de tema desde Junín, nos vamos hasta Puno. ¿Cómo amaneció? ¿Qué dice el clima por estos lares? Bueno, vamos a hablar porque Macusani amanece cubierta de nevada afectando cultivos y el tránsito vehicular. Este fue el panorama de esta mañana en Macusani de la provincia de Caravaya, en Puno. Una fuerte nevada cubrió las viviendas, calles y áreas verdes. Los pobladores se ven alertados debido a que la nieve presenta un peligro para sus cultivos y también para los conductores. Hay que manejar con más cuidado. Con esta información nos vamos al bloque internacional de la información y vamos a hablar de noticias positivas porque ¿qué es lo que ha pasado ahora? Bueno, la EMA, EMA es más conocido, ¿no? Pero es la Agencia Europea de Medicamentos. Respaldó dos nuevos tratamientos de anticuerpos monoclonales para pacientes con COVID-19. Se trata de Rona Preve, desarrollada por las firmas Regeneron y Roche y también del fármaco Resquirona de la biofarmacéutica surcoreana Celtrion. Vamos a cambiar de tema y seguimos en el bloque internacional. Ahora sí nos vamos hasta Afganistán. ¿Qué es lo que está sucediendo? Noticias lamentables porque Afganistán se enfrenta a un mortal brote de sarampión. Miles de personas contagiadas y casi 100 fallecidos en Afganistán son el resultado de un brote de sarampión. Según la Organización Mundial de la Salud, el país devastado por la crisis corre el riesgo de enfrentar una ola de muertes si no se toman las medidas urgentes. Bien, esta es la información actualizada correspondiente a esta hora y lo hemos dado a conocer, como siempre, aquí en su microinformativo SSN al día. Como siempre agradecemos este bloque a Orión Supermercados, la estrella de los precios bajos. Recuerda, vive la magia de la Navidad de una empresa 100% cusqueña con los vales de consumo, los pavos, pavipollos, las mejores marcas en panetones, las canastas navideñas y más. Tenemos seis sedes, una cerquita a su casa. Cómprale el cuso y juntos reactivemos nuestra economía. Ahora sí, nos despedimos, pero usted quédese en la alta compañía de ganar 43 del 94.5 FM y nuestras plataformas digitales que a continuación ya se viene Star Deportes. Buenos días, permiso.